Debeis ir al lado de vuestro hijo. Ansío despedirse de vos. No me dejan acompañar a mi esposo. Os ruego vuestro permiso para estar a su lado en este trance. Lleváis en vuestro vientre el futuro de dos reinos. Si enfermáis se malogrará. Evitad que a esta desgracia le suceda otra. Alteza, apenas queda tiempo. Padre, dejad que os dé fuerzas. Vivid. Aferraos a la vida. No puedo. Perdonadme. Os lo ruego. Que habría de perdonaros. Querría haber sido el mejor hijo. Fuerte y sabio. El sucesor que vos y el rey no merecíais. Os he fallado. Me hacéis mal. Gracias a vos hay un heredero en camino. Aquel que hará de dos reinos uno solo. Nunca ha habido un padre más orgulloso que yo. Decid adiós. A mi madre. A mi madre. A mi madre. No enviéis mensajeros a la frontera. Seré yo quien se lo diga a Isabel para poder consolarla en su dolor. Seré yo quien se lo diga a Isabel. ¿Cómo está? Su último pensamiento fue para vos. Quiero ver a mi hijo. ¡Gracias! Dios me lo dio. Dios me lo quitó. 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 Mi ángel, mi ángel, mi ángel.